muy buenas a todos chavos bienvenidos a mi canal supermoo los saluda y estamos de vuelta con un pequeño vídeo un vídeo muy cortito sobre la calavera ojo morado dónde está la calavera ojo morado bueno primero les cuento antes de ir por ella está en el nivel de la biblioteca empezando el nivel no se vayan a ir más adelante empezando el nivel van a conseguir esta calavera porque les traigo este esta pequeña guía de cómo conseguir la calavera porque yo estaba revisando mis logros y me estaba dando cuenta que me hacían falta tres calaveras en halo masterchief collection entonces dije pues hay que conseguirlas porque en halo de xbox 360 en el remasterizado si las conseguí las conseguí de manera rápida y como fui sacando la campaña las estoy consiguiendo pero aquí no porque se me olvidó por cualquier cosa no las conseguí los estaba revisando mis logros este fin de semana y dije o qué rayos me hace falta la calavera ojo morado creo que la de niebla y no me acuerdo qué otra entonces si llevamos a por ellas y sirve que hacemos un pequeño vídeo entonces estamos en el nivel de la biblioteca comenzando el nivel estamos como verán desapareciendo todos estos pequeños flot que son bien latosos y donde se encuentra aquí salen más hay que desaparecer los hay que eliminar los estas cosas que explotan hay que eliminar a estas cosas hay que desaparecer las porque son muy muy latosas y estos chiquitines que parecen inofensivos en bolita te acaban entonces lo que vamos a utilizar es un salto granada y como verán aquí hay 22 túneles en el segundo en el del lado derecho es donde se encuentra la calavera ojo morado vamos a tomar un poquito de vuelo por acá para que tengan una mejor visión como verán en el segundo túnel en el estado del lado derecho es donde se encuentra la calavera ojo morado así es en este pequeño túnel ahí en la parte superior entran al túnel y tienen que brincar ahí se encuentra la calavera vamos a utilizar el salto con una granada una granada de fragmentación así más o menos si lo hacen bien les va a salir a la primera cabe decir bueno yo les voy a comentar que esto lo estoy haciendo la primera desde aquí tenemos que saltar una vez que estamos en este cuadrito tenemos que saltar hacia el que está enfrente hacia ese túnel y brincar como verán aquí tenemos nuestra calavera ojo morado ya está desbloqueada ya la tenemos y básicamente eso es todo chavos espero que les sirva esta pequeña guía nos vemos en la siguiente super muse despide chao